Más de 200 empresarios de diversas áreas productivas del Estado participarán en la Exparagua Potencia 2015, evento que se realizará desde el 1º hasta el 4 de octubre. Hemos invitado directamente a todos los industriales y empresarios de nuestro Estado para que formen parte de este otro gran evento como es la Exparagua Potencia 2015, que por tercer año consecutivo estamos desarrollando. Nosotros invitamos también a todos los industriales, a todos los comerciantes y por supuesto a toda la familia haragüeña, a toda la familia del país, Aragua será capital de la producción venezolana, Aragua será capital, epicentro de cosas buenas. En articulación con el gobierno de Aragua se realizará también la Expoferia en la que participarán empresarios y emprendedores del Estado. Para crear un bloque mancomunado de pequeños y medianos empresarios y a su vez una serie de emprendedores que van a poder fusionarse con las políticas gubernamentales y con los financiamientos adecuados para poder emprender su proyecto en el ámbito comercial. La Expoferia Empresarial se realizará desde el 21 al 24 de octubre en los espacios del Centro Hispano Venezolano de Aragua y contará con la exposición de más de 84 emprendedores y empresarios de la región.